¿Y cómo están? Ah, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero decirles que falta un montón de gente de entrega en Laboratoria Cero. Como quiera, quiero decir que fue mi culpa en cuestión de ponerles el app hasta la tarde. Digo, porque se supone que cada siguiente viernes, cada siguiente sesión del app, les voy a enseñar las respuestas del app, entonces como en este les voy a enseñar las respuestas del app Cero, pues lo van a contestar saliendo las respuestas, esa es mi culpa. Como que ya no se preocupen, los que le entregaron antes les voy a dar más puntos. Se los cambia después, porque sí, lo entregaron antes y no tenían esa desventaja. Como quiera, para esta sesión lo que haremos es ver el app Cero y luego ver el app Uno de Multicolinealidad. Ya les subí el assignment en Teams. Lo que no sé es por qué no les sale en las pestañitas de aquí, como en Laboratoria Cero. No les sale aquí, pero si se van a la sección de Assignment, ahí les sale la tarea de Multicolinealidad. Yo creo que empezaríamos viendo el Laboratorio 1. El Laboratorio 0 lo vemos al final. Entonces ya les subí el PDF a cada uno, se los hice por equipos. Los equipos que están para ese laboratorio solo lo necesita subir el Capitán. Él lo sube y les apresa a todos. Y al momento de calificar, pues también es para todos. Va a ser esa calificación del app. Como quiera, creo que falta una persona de equipo, porque son 48 personas. Y hay dos equipos, pero el último es de tres, entonces falta una persona. Pero bueno, no sé quién es. Ahí puede hablar y yo le digo que sería en su caso. Este es el Laboratorio 1, Multicolinealidad. Es uno de los cuatro errores econométricos que te pueden surgir. Y sale de modificar los supuestos, los principales supuestos. Todos los laboratorios van a ser en R. Tienen que ser en R, sí. Porque es el punto que aprendan R. Pueden usar Python, sí, pero no. Pues es bueno que aprendan más cosas, que haya diversidad de lenguajes. Si se fijan, ¿cómo será aquí? Yo creo que les voy a decir más o menos a grandes rasgos como es. Les voy a decir más o menos también como es. Los voy a forzar a participar porque sé que nadie va a ser voluntario. Y también... Ah, sí, cierto. Deja, abro este pedo. También... Sí, mira, aquí está. Ah, sí. En equipos me van a entregar el HTML, el script de R. El script de R es solo el codiguito. Todo lo que escriban aquí. Y el Markdown, ¿no? Y el HTML es al momento de correr. Ahorita les enseño eso del Markdown y el HTML. Lo que vamos a hacer ahorita es... Pues primero explicarles más o menos cómo lo van a hacer, ¿no? Para hacer esto, pues tienen varias opciones. La primera es usar RStudio. RStudio, lo típico de toda la vida. Luego pueden usar Visual Studio Code si quieren. Yo se los recomiendo. También es más fácil visualmente. O pueden usar Jupyter Notebook, ¿no? Jupyter Notebook también sería de que... Algo sencillo para hacer el Markdown directamente. Solo... Y pues tendrían como algo así. Lo que sí es que en ambas, tanto como Jupyter Notebook, Jupyter Lab, les recomiendo Jupyter Lab. Tendrían que instalarle el kernel de R. Es muy sencillo. Les toma como 10 minutos. Y pues ya pueden tener aquí escribir en R, ¿no? Y en Markdown, de que X es igual a 2 más 2. Ya lo corrió. Y luego X, 4. Y cambiarlo a texto, ¿no? Y cambiarlo a texto, ¿no? A Markdown. Entonces sí, es muy, muy útil. Se los recomiendo. Bueno, es más fácil. Pero, pues sí. Aquí usaremos RStudio. ¿Cómo empezaremos? Yo creo que empezaremos así. Primero dice los comandos, ¿no? Aprender cada comando. Pues primero empezaremos con el ZWD. ¿Qué significa ZWD? Significa ZWorking Directory. Eso es en qué carpeta van a trabajar. ¿Por qué es importante? Porque en la carpeta donde van a trabajar, pues tienen que subir todos. Es donde van a tener que, es donde RStudio detecta que está su archivo principal y tienen que tanto, bueno, no detectar el archivo principal, sino detectar los documentos con los que van a trabajar por el archivo principal, ¿no? Tipo si van a usar un Excel o si van a, por ejemplo, a crear words o van a crear imágenes o van a crear gráficas y las van a descargar. Pues se van a ir a ese Working Directory. A ese directorio de trabajo. También todos los Excel que tengan que cargar, pues si están en el Working Directory, los agarran directamente. Entonces, ¿cómo se usa este comando? Simplemente le ponen ZWD y ustedes aquí, ah, bueno, y paréntesis. Y ustedes en el paréntesis, por ejemplo, déjenles doy este ejemplo. Miren, aquí hacemos un display, un folder. Vamos a llamarle lab1 luego deja pego el Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que nosotros vamos a poner ZWD y luego vamos a hacer esto. Vamos a copiar, le picamos aquí a la barrita, se selecciona todo, copiamos, pegamos aquí. Ahora, hay que cambiar los backslash por slash normales. ¿Cómo se le hace? De una manera fácil. Pues pueden hacerlo manual, ¿no? De que uno por uno. Pero si son muchos, le pueden picar a esta brújula, a esta, perdón, brújula, a esta lupa y pues ya lo ponen, ¿no? Find, ¿qué van a encontrar? Pues los backslash y lo van a reemplazar por los slash normales. Y ya lo pueden hacer uno por uno. O si tienen otras cosas de código, pues le pican. Si no tienen nada más, pues le pican a todos, a all. Y ya se los reemplaza de golpe. Entonces, lo corren y... no sé por qué me derroba. Ah, ya, ya, ya. Es porque debe ser un string. Pues las comillas, ¿no? Lo importante. Ponen las comillas y ahora sí lo corren. Y ven, ya jaló. Ya se cambió el working directory. ¿Cómo saben que funcionó? Pues porque pueden correr en la consola getwd. Esto es para obtenerlo, ¿no? Para que se los dé. Y ya, si se fijan, es el mismo que yo acabo de cambiar. Entonces, sí, lo primerito que deben de hacer siempre es poner el working directory, ¿no? Setearlo. Definir cuál va a ser. Luego serían, pues, las librerías, ¿no? Más o menos cómo sería el formato. Luego las librerías, tal, 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 tales. Las librerías se activan de dos maneras. Aquí en package, ay, voy a hacer esto grande. Ustedes las activan a mano o ustedes las pueden activar aquí con el comando, ¿no? Solo le ponen library y el nombre de la librería. Y ven cómo se activa. Para desactivarla, pues, igual a mano o le pueden poner detach y eso ya las desactiva. Creo que era detach, no estoy seguro. leer archivos de texto. Bueno, en este caso, si se fijan, el documento es un CSV. Entonces, tenemos que usar este. Como quiera, creo que, permítanme, ah, sí, sí está perfecto. Ok. El red read CSV y simplemente le ponen aquí el nombre del archivo, ¿no? Ya está en su directorio de trabajo. Entonces, simplemente le ponen el nombre del archivo y el laboratorio se llama datos ingreso. Datos ingresos. Punto CSV. Está separado, entonces, a ver si lo corre. Ah, sí, ya lo corrió. Si se fijan, aquí me lo carga. Pero, pues de nada sirve cargarlo, nada más. Porque si este es el comando y es para que vean cómo se carga, pero pues ya está cargado, pero no tiene ningún nombre ni nada. Si se fijan, en el environment ni siquiera se pone. Entonces, tienen que ponerlo dentro de un objeto. ¿Qué es un objeto? Pues simplemente es una variable. Ay, ahora sí maté el mosquito. Bueno. Aquí le pueden poner como ustedes quieran, ¿no? Es cuestión de consistencia. Yo le voy a poner en este caso df, que significa data frame. Pues que simplemente lo hace datos, ¿no? Y aquí hay dos maneras de ponerlo. Como les digo, es así. Es una flechita apuntando hacia el objeto o hacia la variable. O como en Python, ¿no? Un igual. Solo para diferenciar, yo, y porque más que nada por costumbre, lo voy a hacer así. Entonces lo corren y si se fijan, aquí se les genera el data frame. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Pueden ver que son 10,218 observaciones de siete variables, lo cual está bien, porque si lo abren, son precisamente esa cantidad de observaciones. son 10,218, porque la primera es el título, no cuenta. Y pues de siete observaciones, ¿no? Y aquí tenemos las variables. También, pues, para verlo hay dos maneras. Aquí le pueden picar directamente y se les abre esta ventanita, que es la más rápida. O pueden poner en la consola view data frame y ya también se les abre. O simplemente pueden poner data frame también, creo que jala, que no me equivoco. Ah, no, datos así, pero lo ven aquí dentro de la misma consola. Oye, Polito, una duda. Claro, dime. ¿Subiste ese archivo a algún lado? Sí, güey. Si te fijas, te puedes meter al ahí, ya voy. Al assignment del laboratorio, pícale en las tareas, pícale en el laboratorio 1 y ahí debería estar el archivo y el Excel. Ah, ok. Como quiera, para que no haya pedo, déjese, lo subo en la sección de laboratorios. Se lo subo de una vez. Y también, estaba intentando cargar la librería, la AR, y no me la carga. ¿Será que me falta importar algo? Me aparece error en librería. There is no package called it AR. O me faltan las comillas. es A-E-R. No, al momento de invocar, no sé cómo decirle, una librería, no necesitas poner las comillas. Prueba haciendo esto, intenta hacer esto. Pone la consola install.packages package y luego le pones ahora ciencias comillas A-E-R y luego le pones coma de dependencies igual a true. Ok, déjalo intento. Vale. cualquiera, déjate, lo pongo en el chat. Aquí está. Ahí está. Install packages A-E-R igual a true. Eso te debería descargar la paquetería y también sus dependencias, el paquete y ya ahora sí se supone que ya lo podrías abrir. Como quieras, si no, intenta hacerlo de que a mano en la sección de paquetes, si no, ya no sé cuál sería el problema porque a mano pues no hay tanta ciencia no explicarle la casilla. Como que ahorita me avisas que onda, sí, sí, te jalo, ¿no? Vale, gracias. Ok, entonces ya tenemos el data frame y pues ustedes como le digo los pueden llamar, ¿no? Pero aquí hay varios. Ah, por cierto, la librería no hagan caso, no sé si son, si es esta librería, no sé cuáles son las que usamos, es para un ejemplo. Ahorita les digo cuáles son las librerías que se usan. Ah, bueno, ahora sí. Es. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, sí, ahora sí. Tenemos el data frame ya cargado, lo llamamos, ok, sale en la consola, ¿no? Pero salen todas las observaciones y pues aquí son poquitas, pero cuando son muchos, pues, pues no, no es viable. Entonces, como al igual que en Python, existe el comando head, ¿no? Y el comando tail. Y ya llaman a las primeras cinco observaciones o le pueden poner coma, diez y llaman a las primeras diez observaciones, ¿no? Entonces, sí, esta es una manera fácil de ver todas estas observaciones aquí. Y ya pueden verlas, ¿no? el salario anual, quiero suponer que es el anual, si no está muy alto, la edad, la raza, el estado, el área donde vive, el género y los años y los años de educación. ¿Qué será otro? Bueno, aquí es. Plot, ok, el scatterplot, las, son para las gráficas, gráficas, pues, de todo tipo, puedes encontrar cualquier cosa. por ejemplo, el comando más simple es plot del uno al cien, bueno, no, al diez, para que no acepten. Y, pues, se les forman los comandos, ¿no? O sea, el primero siempre van a ser las diez y luego coma y luego ya pueden poner las x, ¿no? Pueden decirlo, por ejemplo, del diez al veinte y miren cómo cambia abajo. Al principio está del uno al diez, pero creo que va a cambiar del diez al veinte, si no me equivoco. Ah, no. Ah, no, no. No sé por qué, pero bueno. Y, pues, sí, el primero son las, primero se ponen las yes, luego se ponen las x y luego ya se ponen todas las demás personalizaciones. Empecemos con este comando, ¿no? El plot, por ejemplo, pueden poner, como les digo, el help plot y le pican al primero, ¿no? Y les abre esta ventanita, la sacan y ya pueden ver. que es para la función, el método del scatter plus, ¿no? De hacer las grafiquitas. Aquí vienen todo lo que pueden hacer con las gráficas, cómo la pueden personalizar. Por ejemplo, el type. El type, si se fija en el momento de graficar, son puntos. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo le hago de que T igual a L, que significa line de línea? Pues, se forma una línea, ¿no? O si en lugar de, el por defecto está en P. ¿qué pasa si en lugar de P yo le pongo O? Pues, es una mezcla de ambos, las líneas y los puntos. Yo les recomiendo, dependiendo de qué tipo de gráfica es lo que van a usar, ¿no? Ahí es cuestión de ustedes y de la personalización, como ustedes quieran. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Y, pues sí, en general, todo esto depende de ustedes. Esto es los límites, hasta dónde va a venir, los límites de Y, por ejemplo, yo le puse los datos están del 1 al 10, pero solo quiero que me muestre el 1 al 8, pues aquí le pongo el límite hasta el 8. El log es para hacer los logarítmicos. El main, el main es, por ejemplo, le ponen coma main ahí main igual a y luego, pues esto es un string, ¿no? Les va a aparecer un título aquí y le pueden poner prueba y ya les sale la prueba aquí. Para abrir las gráficas más grandes, simplemente le pican a zoom y pueden hacer dos, ¿no? Pueden darle clic derecho y copiar la imagen o guardarla como o aquí también la pueden exportar y ya la guardan como imagen o como PDF o también copiar como ustedes quieran. Y eso sí, al momento de copiar una imagen importa mucho cómo la copian. No es lo mismo copiar esta que copiar esta. Literal, se copia en esta resolución, en estas proporciones, por así decirlo, porque si se fijan, cambian las proporciones, podemos cambiarlas. Miren, si hacemos algo como como ahí. Si hacemos algo como eso, pues es así, ¿no? Se ven que está más aplanada y si la copian, se copia esta versión aplanada. Entonces, pues yo diría que para evitar problemas con esto de las dimensiones, pues la descarguen, ¿no? Nunca la copien, sino descarguenla, pero bueno. Así estamos aquí en las gráficas. El and, el and sirve para quitarle estos. Si se fijan, aquí en las y y en las x les sale cómo, cómo se llama, ¿no? Cómo se llama el eje. Entonces, si le ponen, ay, si no me equivoco, era and igual a true no false y false por defecto está en true y si le ponen en false les quita todo, absolutamente todo y les deja nada más la gráfica válido, pueden hacerlo, sí, pero, pues de preferencia sí, pónganle los ejes y todo y los nombres. ¿Por qué no me voy a abrir esto? Ok. los axis es para cómo se van a llamar estos de aquí de los lados. El as, el columna pgcx es para el tamaño de estas cosas, las letras. LTI es 6 main node phase plot new. Bueno, y pues ya sería todo en general. Esto no hay mucha... Aquí, con el plot normal, es el plot normal de R, el vanilla, no hay mucha personalización, ¿no? Lo mejor es que usen una librería llamada ggplot. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la primera librería que podemos usar. se llama ggplot2 y ya la activan. Ay, me faltó la... Ahora sí. Y ya la activan, ¿no? ggplot2. Con ggplot pueden hacer algo muy sencillo. Hay maneras de graficar automáticamente. Le pueden poner, por ejemplo, autoplot y lo mismo, del 1 al 10. Creo que esto no... Era quick plot. Bueno, el quick plot se lo hace automático, o sea, piensa más o menos qué tipo de datos son y ya lo hace. En este caso, pensó que lo hizo por barras y que todos iban del 1 al 10 y que todos representaban el 100%, entonces está raro eso. Pero esto es para hacerlo de manera rápida, ¿no? Un quick plot o un autoplot. Pero, pues, si no, pueden usar el ggplot normal, ¿no? Es nada más ggplot y les debería salir. Bueno, ahorita vemos detalles, detalles. Y tenemos las gráficas, ah, bueno, los colores, ¿no? La línea de... Ponen col, ponen igual y ponen el color en string, purple, ahí. Y ya se les cambia la línea en color. o también como el type. Y aquí no era el type. Bueno, no recuerdo cómo era, pero era para quitarle la cajita, ¿no? Que solo esté esta línea, que no esté esta de acá. No recuerdo cómo era. Las label. Ok, las label, cambiar esto de aquí, es como ylab, que significa ylabel. Y le pueden nombrar como sea, ¿no? Por ejemplo, eje de las y. Y luego aquí, coma, xlab, eje de las x. Y ya se los cambian, ¿ves? Ejes de las y, ejes de las x. Otra personalización es... No lo encuentro. No lo encuentro. Ah, bueno, por ejemplo, si queremos unir varias gráficas que creo que van a ser más de una gráfica seguida, por ejemplo, tenemos esta gráfica y tenemos esta otra que hicimos, ¿no? Entonces usamos algo llamado la función par. Le ponemos par y luego le ponemos creo que era enfrow. ¿No? Sí. Ok, creo que sí era así. Y luego le ponemos igual a y esto tiene que ser un vector. Entonces empieza con la C o una matriz empieza con la C. Le ponen, por ejemplo, si quieren que sea así, 2,1, lo ponen y las corren. Y esto significa que van a ser dos filas, una columna. Que lo quieren al revés, una fila y dos columnas, pues lo ponen así y se ponen de lado, ¿sí ven? y bueno, está así apretado pero en el zoom ya se hacen un poquito más grandes. Entonces, sí, que si tienen tres, pues sí, también lo pueden hacer de tres dimensiones. O sea, no tres dimensiones sino de tres por tres. Y pues sí, en general la mejor manera es poner los dos y uno, ¿no? Así. Y ya sí pueden comparar las gráficas. ¿Me llaman? Ah, no. Tenemos esto. Creo que ya son todas las que podemos hacer en Scrupula normal y que sean útiles. Ya no hay ninguna. No, ya no hay ninguna. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta, creo que era esta lo que les digo, L no, la que ni idea. Bueno, dejémoslo así. Por el momento ya son todos los de las gráficas. Hay una manera de quitarle esta línea de arriba y de la derecha, pero por el momento no recuerdo el comando, la verdad, desconozco. Podría verlo rápido, pero nada, sí está bien. Entonces, ya es el comando plot, ¿no? La función plot para graficar. Les recomiendo que aprendan ggplot. Lo pueden hacer aquí, solo le ponen a tools, ah, perdón, en help, en las hojas de trucos y le ponen aquí, en data visualization with ggplot y se les descarga un pdf, les mando a una página y es este pdf. En este pdf, pues ya pueden ver todo lo que pueden hacer, ¿no? Es básicamente mejor, más personalizable y todo, literal. Pueden cambiar cualquier cosa. Y aquí lo tienen, ¿no? Que es ggplot, luego la data, luego, y aquí se hace por medio de sumas. Y tienen todas estas opciones para el color, para las formas, para las escalas, los temas, o sea, el fondo, acá no le puedes cambiar el fondo, aquí sí. El zoom y pues todo, las leyendas, las etiquetas, todo, absolutamente todo. Está muy bonito. Paquete. Ok, entonces sigue el summary. Muestra las estadísticas. Bueno, por ejemplo, el summary, si no me equivoco, son las estadísticas descriptivas de un vector que le des. Bueno, en realidad de cualquier cosa, puede ser de una regresión, de un vector, de todo. Vamos a ponerlo a prueba. Si ponemos df, call names, ay, perdón, call names, df, podemos ver todos los nombres de las columnas, ¿no? Aquí le salen todos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el del salario. Vamos a poner summary y luego aquí le ponemos df, abrimos lo que vienen siendo corchetes, creo que se llama así, corchetes, y luego vemos que este es el primero. Entonces ponemos uno, coma, y ya, así lo dejamos. Perdón, coma uno, coma uno, coma una, porque es primero es filas, luego coma, columnas. Entonces vamos a decir que me hago un summary del data frame de toda la primera columna, que es el salario. Si le pongo, si fuera al revés aquí, significa que de todas las columnas, solo la primera fila, no solo la primera observación, pero pues eso no tiene sentido, entonces así. Y ya me lo hace, ¿no? Significa que esto es el salario mínimo anual, por algunas razones, cuatro, el salario máximo es 56, no, 562,913, ay, eso es un montón, al año, dólares. El tercer cuartil, el primer cuartil, la mediana, que es 26,000, y la media, ¿no?, que es 35,000. Entonces, sí, aquí, pues, son estadísticas descriptivas, lo pueden aplicar a todo, hasta lo pueden aplicar a regresiones, después se los muestra, ahorita vamos a ver. Una vez ya tenemos, claro, hola, ¿qué pasa? Perdón. Oye, ¿cómo dijiste que era el comando para aplicar de string? ¿Para aplicar qué? Es que, o sea, lo estoy corriendo, pero me dice que están como en string. ¿Qué cosa? Los, o sea, es que puse lo de plot, cuando ya está toda la información. Sí. Y luego me dice que es una constante, string constante. ¿Puedes enviar screenshot de la función, de lo que escribiste? Sí, güey. Y del resultado, por favor, sí, mándale por Teams, ahí te contesto, o sea, aquí, en el chat. Sí. Pero bueno, en lo que lo mando os voy a seguir, pero, sí, tenemos el summary. Y pues ya, esto es específicamente para encontrar estadísticas descriptivas, pues una en específico, ¿no? Bueno, aquí hay dos maneras, por ejemplo, que queremos la media, pues vemos que es la 1, 2, 3, 4. Podemos ver que es la cuarta columna. Como quiera que hay uno que se les dice punto shape, creo que era así, ah, no, era dim, sí, creo que era dim, diev, por ejemplo, y aquí está, ¿no? Les da las filas, y les da las columnas. Entonces, ya ponemos div, de esto que acabamos de hacer, les va a salir de que 2, y 6. Ah, y le sale nulo, porque no lo cuento, se convertirá perfecto, bueno. Entonces, creo que si hacen esto, y hacen 3, no, 4, les da la media. Sí, ¿ven? El summary, y pueden seleccionar específicamente uno, ¿no? Que no les sirven los demás, pues ya le ponen corchetes, y seleccionan específicamente el de la columna que quieran. No, no tiene que ser uno, no pueden seleccionar varios, por ejemplo, le ponen C, porque lo tienen que poner como vector, la mayoría de las cosas, casi siempre, cuando seleccionan múltiples cosas, y le ponen 4, y también le pueden poner 1, y les da el mínimo y la media. ¿Sí ven? O 1, 4, 5, y les da el mínimo, la media y el tercer cuartil. O, por ejemplo, algo que no existe, pues se los da como, como un conjunto vacío, ¿no? Porque no existe. Entonces, y ahí está. O bueno, sí existe, y la existencia es que no existe, por eso no les da un error, se los da como conjunto vacío, si hay una diferencia ahí. Otra manera en específico, que si quieren sacar la media, pues simplemente le ponen media, del data frame, y creo que si lo ponen todo junto, no se los deja, porque les digo, pues esto es una matriz, básicamente, entonces le tienen que poner como 1, y ahora sí. Ay, me dio un error, ¿en qué? Ah, ya. En, lo hice como llaves, no como, así está. Ahora sí. Y les da las medias, ¿no? Da lo mismo, aquí y acá. Entonces, sí. Es básicamente eso. También, creo que si ponen summary, de la tabla, les da para todo. Sí, miren, si ponen summary, del data frame, les da absolutamente, las estadísticas descriptivas, de cada columna. Que si quieren saber específicamente, del salario, y de la edad, nada más, pues le ponen aquí, 1, coma 2, pero recuerden que lo tienen que poner, entre corchetes. Entonces, y ahora sí, se los da, ay, creo que esto está mal. A ver, ¿qué pasa? Aquí le pongo. Oh, ya recordé, ¿era coma 1? Sí, coma 1. Esto se supone que no se los den por metabla, pero es el primero, 13,000, 26,000, sí. Le ponen coma 1, porque recuerden que es primero filas y luego columnas, y les da la primera columna, ¿no? Que es esta del salario. Y si quieren varios, lo pueden poner, así, en forma de vector, y ya se los da. De hecho, más bonito, porque aquí ni siquiera les dice que es del salario, cuando se lo quieren solo uno. Ya pueden poner como C1, a ver. Ah, no, se los da igual. Perfecto. Y ya se los ordena, que es solo el salario, que es solo la edad. Y todas sus estadísticas, que si quieren seleccionar específicamente el salario, pues vuelven a ponerle coma 1. Y si quieren seleccionar, que del salario quieren seleccionar específicamente la media, pues ponen coma 4. Y ya. Digo, perdón, coma corchetes 4. Y se los da. Ah, creo que ya enviaron la imagen. Perdón. Aquí está. Bye. Ok. Es el momento de tener call de color purple, es call igual, porque si no, te lo detecta todo como un solo, como un solo método que no existe, por eso está el error. Ok. sí, solo es agregarle igual. Precisamente era lo que te faltaba. Como quiera, hay una manera de saber los colores. Creo que era colors. Sí, miren, si ponen colors, y le ponen de qué, paréntesis, le salen todos los colores que tiene por defecto, porque pueden agregar más, pero por defecto, eh, r, ¿no? Que son 657 al parecer. Y ya aquí están todos sus colores. No sé, solo como dato de, por si algún día no tienen idea de, qué colores agregar. Aquí hay diversidad. De hecho, a ver algo. Sample. Colors. Ah, bueno, si quieren, si quieren saber un color al azar, no sé, algo, le pueden poner sample, paréntesis, que esto es muestra, ¿no? Que les da una muestra de algo. Y le ponen paréntesis, diría, si le ponen todos los colores, y luego coma uno, ¿no? Para que les dé un color. También le pueden poner dos, y les da dos colores. O cinco, y les da cinco colores al azar. Lo pueden volver a correr, y van a ser cinco colores diferentes. O pueden ser iguales, pero está extremadamente, uy, poco probable que les vuelva a salir dos veces seguidas los mismos colores. Pero bueno. Continuemos. Este es solo un dato curioso. La mediana, pues es lo mismo. Table, no recuerdo qué hace. Table, a ver. Table, 10, de nuevo, salario, 1. Ah, pues no existe al parecer. A ver. Help, table, table, Oye, Polito, creo que es porque pusiste llaves en lugar de corchetes. Llaves en lugar de corchetes. Ah, sí es cierto, estoy poniendo llaves, sí es cierto, qué tonto, muchas gracias. Sí, 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 perfecto. Ok, les doy esta cosa obscena, que no sé qué sea. La verdad no recuerdo este comando para nada, pero, quiero ver algo, si puedo crear algo como table, del 1 al 10, que me dará. Desconozco por el momento cuál es la función, pero, ignórenlo, creo que tampoco es eso en el app. De hecho, creo que nunca lo van a hacer, pero bueno, puede que sí, no, no estoy seguro, no recuerdo muy bien. El cuadro de frecuencias, creo que era con el tab, sí, creo que era esto de tab. Ah, ya, perfecto, ya sé qué era. Sí, es el cuadro de frecuencias, ya, 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 ya sé qué es, sí. Ustedes le ponen table, y ustedes le ponen sus datos, y es cuántas veces se repite cada dato. Por ejemplo, aquí, el 29,600 de salario, se repite dos veces. Este, el 30,000 de salario, se repite 331. Entonces, pues sí, aquí sacan, ahí sacan el salario, ¿no? Ahí, digo, perdón, ahí sacan la tabla de frecuencias, se les llama. Por ejemplo, ¿cómo pueden saber cuál sería el salario máximo? Pues le pueden poner max, que es para sacar el máximo de una, de un conjunto de datos. Le pueden poner table, y le pueden poner del 1 al 15. 15. Perdón, no, perdón, estoy disociando bien feo. Ahí. Y ahora sí, como 1. Y creo que esto se los da. 331. Ah, ok. Creo que, no era así. Ah, no, sí era así, pero. Esperen, quiero hacer una prueba antes de hacer algo más. Aquí tengo todos estos. Luego pongo esto, pongo 1. O pongo coma 1. Ok, entonces creo que es así. Le ponen de que 2, coma, no. Estoy viendo. 2, coma. Bueno, hay una manera de hacerlo, sí. Ahorita estoy pudiendo, no, errores técnicos. Desconozco la verdad, porque no me sale. Porque se supone que debería de jalar con el 2, y ya me selecciona todos los de abajo, o sea, todos estos numeritos de aquí abajo. pero pues bueno, por alguna razón no lo hace. Como quiera, creo que hay una manera de saber las dimensiones. 1,464, no, si se los detectan, es un vector. Es un vector en el que solo me detecta los de arriba. La colisión, ese pedo. Ok. A ver, debería haber manera de arreglarlo, sí. Bueno, vamos a ignorar esto, pero, pues aquí pueden jugar un poco, ¿no? O sea, pueden ver que, que hay una manera de hacerlo, es por cómo está diseñada la tabla, que al momento de estar escrito, solo está escrito de manera que solo está lo de arriba. Pero bueno. Algo así se puede hacer. Vamos a quitar lo último. ¿Qué otra sigue? La varianza. Por ejemplo, anotamos la varianza, perdón, var, d, d, data frame, corchetes, coma, uno, para el salario. Y, pues esta es la varianza, ¿no? Se me hace gigantesca, no sé si sea la varianza, de hecho, no creo que sea la varianza. Muestra el cuadro de frecuencias. A ver. Ok. Ah, sí. Por ejemplo, que tenemos NA en algunas partes. Esto no es por esto, estos son otros tipos de NA. Le podemos poner NA.mid, data frame, y te quita los NA. Y si se fijan, ahora tenemos 10,076. Entonces, sí, te quito bastante NA. ¿Cómo le pueden hacer aquí? Esto siempre háganlo al inicio. Porque los NA después causan problemas. Podemos volver a redefinir la variable, ¿no? Que el objeto cambie a lo que era antes. Entonces, ponemos data frame como NA.mid data frame. Esto lo ponemos al inicio. ¿Qué significa esto? Que una vez que creamos nuestro objeto, llamado, que es el data frame, pues, con este comando, NA.mid, le quitamos cualquier fila en la que tenga una NA en cualquiera de sus columnas. Y una vez hagamos eso, pues, lo podemos que ahora sea el nuevo data frame, ¿no? Entonces, lo volvemos a redefinir. Como data frame, lo volvemos a colocar como un objeto. Y ya, el nuevo data frame, miren, aquí hay 10,218. Y ahora, ahí, están las mismas, qué raro. Bueno. X, así se quedó. Y, ah, no, no, no olvídenlo. Este es de los que se mostraban. Ya estoy tantito. Bueno, sí. Con el var, ponemos help, var, y a ver qué sale. Correlation, varianza y covarianza, las matrices. Eso es, tenemos la varianza, la covarianza, la correlación, y tenemos el var, cop, todos estos, X, Y. Tenemos, no, pues sí, sí, al parecer, es la varianza. Entonces, por ejemplo, varianza del 1 al 10. Y esa es la varianza, ¿no? 9.16, va. Entonces, la varianza ahorita, si era la varianza del salario, era algo gigantesco. Pero bueno, eh, varianza, 10,1, y ahí está, la varianza. Que si quieren sacar ambas varianzas, que del salario y de la edad, creo que era la edad, pues ya lo ponen como un vector, y le ponen 1,2. Y aquí tienen la varianza, y la varianza, pues es la misma, ¿no? del salario con el salario, y esta es la varianza de la edad con la edad, la varianza, y estas son las covarianzas. Covarianza de la edad-salario, y covarianza de la edad-salario. Entonces, así hacen sus matrices de varianzas-covarianzas, en un futuro. Lo mismo está con la covarianza. Debería ser, es lo mismo, ¿no? De que ponemos cop, y luego le ponemos 10,1. Ah, bueno, perdón. Y cop, perdón, 10,2. Y es lo mismo, ¿no? Esto le da la covarianza entre salario y edad. Y aquí está, es el mismo dato, porque pues solo es una covarianza. Nomás que aquí se los pone en forma matricial, por cómo lo pusieron. De hecho, creo que lo pueden poner también en forma matricial, solo déjenme ver si es cierto. Sí, también lo pueden poner en forma matricial, nada más lo ponen dentro del vector, al momento de llamar las columnas, ¿no? Y ambos comandos hacen lo mismo aquí, o no. No hacen lo mismo, pero en este caso sí, porque estamos llamando un vector, y el vector de columnas, pues ya te da las relaciones de varianza y covarianza entre ellos. Pero pues este necesita un argumento, y este necesita dos argumentos, que en este caso el ser un vector te lo detecta como dos. Bueno, mínimo, ¿no? Mínimo uno y el otro mínimo dos. La correlación, ah, bueno, tenemos las varianzas, las covarianzas, y ahora siguen los coeficientes de correlación. Por defecto está el de Pearson, que es el más famoso, que es el que siempre usamos. Entonces le ponemos, este también mínimo detecta, mínimo requiere dos argumentos, ¿no? Entonces le ponemos coma, para recuerden que irnos a las columnas, lo ponemos como vector, 1,2. Creo que era solo con core. Ándale, solo es con core, sí, con una R. Aquí está con dos R, si el profe se equivocó, es con una R. y ya les da la correlación, ¿no? Una variable consigo misma, pues tiene una correlación perfecta. La edad consigo mismo, pues también tiene una correlación perfecta. Y esta es la correlación entre la edad y el salario, ¿no? Si se fijan es positivo, aumenta uno, aumenta el otro. Y tiene sentido, ¿no? A mayor edad, mayor salario. Pero no explícitamente, porque mayor, no implica causalidad, sino correlación. Precisamente es esto. Causalidad y correlación, como sabrán, no es lo mismo, ¿no? Que vayan en la misma dirección, no significa que es porque uno causa al otro, sino porque así es la vida. Entonces, sí, aquí está esta correlación. El if, else. Ah, pues estas son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, help, if, else. Estos son los condicionales, como los de Python, el if, los else, los else. Ah, cuando, si en la consola pusieron un código y quieren volver a recorrerlo, solo piquen a la flechita hacia arriba y se les escribe todo lo que han escrito. Y no solo el código de consola, sino literal todo lo que han corrido. Entonces, sí. Porque lo agarra de este historial. Entonces, de este historial va a chequear de su uno por uno. También lo pueden seleccionar aquí a mano, ¿no? Le ponen historial y ya ven todo lo que han corrido. O aquí simplemente le pican hacia arriba o hacia abajo para seleccionar algo. Y pues ya, estos son los condicionales. ¿Por qué sirven estos? Pues, si se cumple una condición, que te haga algo. Por ejemplo, aquí está el if, else. Lo primero es el test y si sí cumple ese test, que te dé el sí o si no lo cumple, que te dé el no. Entonces, aquí el más ejemplo de que if y luego 10 es mayor a 5. Sí, sí, que me diga hola. Si no, que me diga adiós. Y pues me debería decir hola. Ah, es que le puse la coma. Ah, no, sí, sí, está bien. Sí, creo que era por el if, else. Sí, es if, else. Ahora sí. Sí, el if también es una condicional, pero sucede de manera diferente. Esto solo es como la función, no, el if, else es una función, el if y el else son ya condicionales propios. Estos ya no son funciones, se les llama condicionales, nada más. Ahora, es porque el 10 es mayor a 5. Si le ponemos 0, pues me va a decir adorativos, ¿no? Entonces, sí. Realmente no tiene ninguna utilidad práctica para los laboratorios de econometría. O bueno, si tienen suficiente imaginación, pueden usar todo, ¿no? Pero sí, aquí yo no veo de qué manera podrían usar esto en el app, pero ahí está. Tampoco es que recuerde el app, lo leí así muy por encimita. ¿Qué sigue? LM, ok, lineal model. Estos ya son los modelos lineales, ¿no? Primero, si se fijan, necesitamos ya ahora sí, aquí no existe el LM por defecto. Ustedes escriben LM y si se fijan, ah, no, sí, ¿qué onda? Sí está perfecto. Ah, perfecto. Entonces ponen LM, que significa lineal model y ponen algo en función de algo. Por ejemplo, ponen DF. Ok, aquí hay algo que se me olvidó mencionarles. Hay dos maneras de usar, de invocar una columna, ¿no? O llamar una columna. Una es así como les dije de coma uno y les da toda la columna, pero, o pueden ponerlo C y luego para invocar algunas columnas. así. Y les da las dos columnas, ¿no? Pero creo que que no es la manera más práctica al momento de hacer funciones, porque si se fijan, esto está muy grande y se pueden perder o confundir. Entonces, también pueden usar DF y luego le ponen, esto solo funciona si es un data frame, le ponen el símbolo de pesos y ya ahora sí seleccionan la variable, Por ejemplo, wage. Y ya si se fijan, hace exactamente lo mismo que esto. Estos dos son lo mismo, pero es más práctico el de abajo, ¿no? Porque solo le ponen DF, el nombre del data frame, símbolo de pesos y el nombre de la columna. Entonces, es mucho más sencillo. Ah, bueno, también hay otra tercera manera, pero esta casi nunca la uso, de hecho, esta nunca la uso. Es data frame, coma, y luego le ponen el nombre de la variable, ¿no? wage. Y si se fijan, sí, hace exactamente lo mismo. Que es como una combinación de estos dos, ¿no? Le pones data frame, coma, y pues ya el nombre. Que si quieres, bueno, esto es muy útil. Bueno, no es que no es útil, porque, por ejemplo, si no sabes qué número de columna es, o tienes como, no sé, una base de datos de 100 variables, pues no vas a ponerte a buscar el numerito y en qué posición está, ¿no? Vas a usar este, el de data frame y el nombre de la variable. Y para sacar los nombres de las variables, pues pones call name y luego le pones data frame y ya está los nombres de la variable y ya lo usas, ¿no? O, ah, bueno, sí, este sería útil, por ejemplo, no, sí, sí, sí tiene utilidad. Si tienes muchos y luego, pues te sabes nada más los nombres, pues lo pones como un vector y le pones coma y luego, por ejemplo, gender, género y ya te los da, ¿no? Te da la tabla. Entonces, sí, sería útil en estos casos, pero tengo entendido que nunca lo sé. Entonces, sí, estas son las tres maneras de poder llamar a una columna. ¿Hay más? Pues sí, debe de haberlos. La programación es muy amplia y pues yo no lo sé todo, pero estas son las tres maneras principales. No creo que necesiten alguna otra manera y no sé si hay otra manera. Debe de haber, seguramente, pero no sé. Ahora sí, entonces ponemos lineal model y aquí hay un truco. Puedes poner de que, le puedes poner como df, salario, correr el salario en contra de y correr, no sé, la edad. Y entonces, pues esto se lo debería de correr, ¿no? ¿Por qué no jala? Ah, la fórmula, la edad del subsets, wey, no. No, no, no. No, pues sí, lo noté bien. Solo para ver si esto lo arregla, no creo. No. Ah, ok, ya, 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 ya sé en qué me equivoqué, le puse como, no, sí, 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 le estoy regando bien feo. Entonces es así. Se usa así, le pones esto, que si no me equivoco se llama virgulilla. Le pones esta virgulilla y esto es como para, significa el igual, ¿no? En una función. Ya ves que tienes, por ejemplo, dos igual, no, cuatro igual a dos más dos. Ay. Pues en R, para las fórmulas, tú no pones cuatro, es igual a dos más dos, tú pones cuatro, virgulilla, dos más dos. Entonces sí, la virgulilla es el igual para las funciones. Creo que jala el igual, no, nunca lo he intentado ver. No, no, jala el igual, sí, tienen que usar virgulilla. Entonces aquí lo estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Que me haga, corre una regresión, un lineal model, con todos los datos del salario, en función de la edad, ¿no? Que la edad es la variable regresora, la que lo explica. Entonces lo ponen así, lo corren, y si se fijan, pues ya me da, ¿no? El coeficiente, y el intercepto, la constante. Entonces, esto es a priori el resultado, si se fijan, está muy fuerte el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Sumary. Sumary, y le ponen aquí, por ejemplo, lo nombran como algo. Yo usualmente les pongo reg, que significa regresión, que si tengo varias regresiones, pues le pongo ya reg 2, reg 3, y así. Entonces los nombro como reg, aquí le ponen, lo corren, perdón, y le ponen sumary. Oye, Polito, una duda, ¿lo que está después de la virgulilla, es la variable independiente? No, es la variable dependiente, siempre va, en R, en R siempre es así, primero las Y, y luego las X. Ok. Entonces, primero es la Y, y luego son todas las X. Ok. No tiene que ser de una variable, ¿no? Por ejemplo, lo podemos correr también en función de, la edad, no, perdón, del género, bueno, no, eso es una dicotómica, bueno, sí, no, de la educación. Entonces, así, y si se fijan aquí, ahora sí me da, aquí, aquí, no, esperen, ah, es que no, lo llaman, reg, pones reg, y ahora sí, te da el intercepto, te da la edad, te da la educación, te da las betas, ¿no? Pero pues no es muy útil, porque tú no ves, ¿qué no estás viendo? Pues te estás perdiendo toda la información de fondo, o sea, ni siquiera sabes si son significativas. Entonces, tienes que hacer un summary, y ya el summary te lo da bien bonito, te da toda la información, ¿no? Te dice, mira, aquí está la fórmula, la, el salario, que depende, de la edad, y de la educación. O sea, en los residuales, están las variables, las variables descriptivas, ¿no? Y están los coeficientes. Estas son las betas, son los estimadores, esta es el error estándar, es solo la adhesión estándar del error. El t-value, que el t-value, si recuerdan sus clases de estadística, se calcula este sobre este, dividiendo este, la beta sobre la adhesión estándar, y les da el t-value, y el t-value con las pruebas, perdón, con las tablas del t-t-t-e, pues ya sacan de que el p-value, ¿no? Que si se pueden ver, es muy cercano a cero. Entonces, si es muy cercano a cero, significa que es significativo. De hecho, aquí se los dice, códigos de significancia, que con tres, perdón, con tres, ¿cómo se llama? Asteriscos, es 99.9% de significancia. Que con dos, es 99. Que con uno, es 95%, que es el mínimo que requerimos. Que si no eres tan pediche, pues con un puntito, es 90% de significancia, de confianza. Y pues que no tiene puntito, significa que no es significativo. Aquí están los residuales, cuántos hay, los grados de libertad, las R cuadradas, múltiple, la R cuadrada ajustada, el importante, pues como sabrán, siempre es la R cuadrada ajustada, el estadístico F, los grados de libertad, y el p-value del estadístico F. Si se fijan, el p-value del estadístico F es muy cercano a cero. ¿Qué significa esto? Que sí, que las variables, individualmente, son significativas, ¿no? Si se fijan, todos tienen los tres estadísticos. Entonces, tus tres betas son significativas, tanto la constante, como la edad y la educación sirven para explicar. Y en su conjunto, también, ¿no? Tiene sentido que si individualmente son significativas, pues en su conjunto también deberían de serlo. Y lo podemos comprobar con el F-test, el estadístico F que aquí les da el p-value. Entonces, sí, se rechaza la hipótesis nula de no significancia, porque la hipótesis nula, si recuerdan sus clases con Moreno, la hipótesis nula, se les llama hipótesis nula de no significancia, y es que el estadístico que, perdón, que la beta es igual a cero. Y, pues sí, aquí lo está. Y este sería que al menos una beta es diferente de cero. Entonces, se rechaza y, pues, optamos por la hipótesis alternativa. Como quiero, ahorita se lo explico más calmado. Ok. Entonces, volvemos acá. Tenemos el sumario y re. Ok. Entonces, aquí cosas, observaciones. Pues, primero, hay varias maneras de hacer esto. Esta es una. La otra manera es que en lugar de ponerle df wage age education, lo hagas con este estilo, ¿no? Con el que les enseñé de df corchetes coma uno coma tres coma cinco, pero, pues, no sabes qué onda, ¿no? Entonces, para mí, la mejor manera y la más fácil es esta que les voy a enseñar a continuación. Primero ponen el nombre de las variables. Sí. Y luego ustedes le ponen coma data igual y le ponen el nombre del data frame, que en este caso se llama df. Y si se fijan, es exactamente lo mismo. Pero está más limpio, está más claro. Aquí ya no tiene df, signo de pesos. Aquí es simplemente el nombre de las variables, la relación que tienen y, pues, ahora sí, de dónde viene, ¿no? la base de datos. Entonces, sí, de esta manera se ve muy limpia, muy formal, muy elegante. Entonces, les recomiendo que usen esta. Ahora, notaciones, que, ah, que el intercepto no, que no, que porque teóricamente no tiene sentido que hay intercepto o porque econométricamente estamos viendo que el intercepto no es significativo, pues, quitarlo, ¿no? ¿Cómo quitarlo? Hay dos maneras. Aquí le ponen menos uno y, según yo, se les quita el intercepto. Y la otra manera se las debo, no recuerdo, la verdad. Pero usen menos uno. Con el menos uno basta y sobra. Nada más le ponen menos uno y le quita el intercepto a todas sus regresiones. Lo pueden poner al inicio, al final, no importa, pero, pues, sí. Bueno, creo que también era más cero, pero había otra manera aparte de ponerle menos uno, más cero. Y, sí, esto les quita su constante y, como saben, si quitan la constante pues cambian los coeficientes, ¿no? Si se fijan, quitamos el intercepto y los coeficientes cambiaron. ¿Por qué? Porque el impacto tiene que cambiar. No puede ser la misma pendiente. Si empiezas desde otro punto no puede ser la misma pendiente de la que menor se ajusta. En general, siempre va, bueno, no siempre, no olviden lo que dije. Usualmente, sí van a correrlo con intercepto, pero ustedes deberían de ser capaces de diferenciar cuando no tiene que llevar un intercepto, cuando no tiene sentido teóricamente o cuando ustedes ven que el intercepto no es significativo, entonces lo deberían de quitar. aquí lo vemos, la educación. Ok, un punto. No sé si saben qué es la multicolineada, deberían saberlo porque creo que ya lo vieron. Bueno, no olviden ahorita mejor la siguiente clase que les muestre las respuestas. Creo que no vamos a ver el lab cero porque no alcanzamos, entonces lo vemos la siguiente semana, vemos las respuestas de este lab, del lab cero de manera rápida y pues ya vemos el lab todos. Ah, sí, me queda en línea el model. Entonces, aquí hay maneras, espérenme, no recuerdo qué más podrías hacer el m. Bueno, puedes hacer ciertas cosas, les voy a enseñar como esto, por ejemplo. Pones reg y pones el reg por sí solo y es una tabla, si se fijan, aquí se formó y ya es un data frame. El reg ya es un data frame y tiene sus cosas, ¿no? Entonces podemos hacer varias cosas como reg residuals. ¿Qué son residuals? Los residuales, los errores. Y si se fijan, estos son todos los errores que los queremos graficar, pues ya sabemos cómo, ¿no? Se los enseñé antes con el plot, el scatterplot y ya graficamos los residuales. Ah, se ve así por la función par. Déjala, quito. Ahora sí. esto nunca lo guardé. Está el escritorio. Aquí está. File name. Lab 1 clase. Ok. Ahora sí. Si se fijan, estos son los residuales. Definitivamente pueden ver que esto no se distribuyen de manera normal y que no se seguramente tiene media cero porque de hecho esto está definido para que tenga media cero. Es más, podemos hacerlo, miren, min o no, summary para ver todo, no solo la media. Residuales. Esto se le llama análisis datos, ¿no? Pueden ver que la media es cero. En realidad no es cero, pero es muy cercano a cero. Como es muy cercano a cero, lo redondea cero. ¿Ven? Aquí está. Si solo, si se van específicamente por la media, es un número muy cercano a cero. O sea, es un menos 0.11 cero si este número. Entonces, pues sí, es básicamente cercano a cero porque está construido para que sea cero. Pero no significa que sea bueno, ¿no? O sea, estos errores definitivamente no son buenos. Podemos ver que la varianza cambia, entonces aquí ya hay heterostasticidad. Pero bueno, me estoy adelantando aquí tan solo para que lo tomen en cuenta. Ok, entonces aquí con esto llamas a los residuales. También hay otra manera si, por ejemplo, llamas reg y los coeficientes, ¿no? Que es nada más que los coeficientes y aquí están. También hay otra manera con la función coefficient. Es una, aquí está y le ponen reg y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, no, porque aquí ya necesitas, o sea, hacen lo mismo, pero aquí ya necesitas la tabla creada. Aquí no, aquí solo necesitas lo que quieres sacar de coeficientes. Entonces, sí, hay diferencias. Algo muy útil son los intérvalos de confianza, ¿no? Creo que es con fin. Sí, y le ponen reg y aquí están los intérvalos de confianza al 5%, que al 95%, un 5% de significancia. Y aquí está el menos, el, en la cota inferior, en la cota superior y pues el estimador se encuentra entre estos dos, ¿no? ¿Cuándo sabemos que no es significativa una variable? Siempre que hay un cambio de signo, ¿a qué me refiero? Si aquí es menos y aquí es más, no me va a salir que no es significativo, ¿por qué? La beta, de hecho, más salir que cero es significativa, para nada, ¿por qué? Porque pasa por el cero, ¿no? Si pasa por el cero ya hay cierta probabilidad de que sea cero o muy cercana a cero y entonces ya no es significativa. Por eso, por eso los intérvalos de confianza ayudan para verlo. En específico, en lo que se deberían de basar es el estadístico T, pero para un ojo que ya está acostumbrado a este tipo de cosas y sabe qué onda, pues nada más se fija en esto, ¿no? O sea, no nada más se fija en esto, pero sin ver los estadísticos o sin saber interpretarlos siquiera, ustedes ven esto y dicen, ah, sí es significativo todo. Y luego, todas son significativas, ah, pues seguramente el modelo en su conjunto también. Ahora, ¿qué es lo que me van a hacer? Ah, sí, al contestármela, por ejemplo, corremos el, ¿dónde está? Aquí está. Ustedes van a poner, ah, pues tienen esta relación las variables, significa que por cada, cada año de edad que se cumple, tu salario, tu salario anual aumenta en 633 dólares. Que por cada año de educación que tengas, tu salario anual aumenta en 2,468 dólares. Entonces, ven que la educación es más, impacta más en el salario que la edad, ¿no? y tiene sentido. También ven que tiene más varianza y ustedes dicen, ah, bueno, sí, impacta más, definitivamente, pero también tiene más varianza, no a todos les va igual de bien, también te puede ir mucho peor. Entonces, ese tipo de análisis son los que quiero que me den las respuestas. También de que, ah, no es significativa, o sí, sí es significativa, tal confianza. Me dicen, ah, el p-value es menor a 0.05 o 0.001 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de no significancia a un nivel de confianza del 99.9%, ¿no? Cosas así quiero que me pongan y luego también dicen, y el modelo en su conjunto es significativo. Y sí. Los intervalos de confianza también pueden cambiar los niveles de significancia, ¿no? Que si no lo quieren al 99.5, creo que es por defecto. Esperen, lo voy a poner 50. No. Punto, es que era así, ¿verdad? Sí. No. A ver, help, comping, no recuerdo cuál era, cómo era el segundo argumento. Aquí está, level, 0.95, aquí está, entonces le ponen level. Y pues esta es la que está por defecto, un nivel de confianza del 95%. Como quiera, ustedes pueden modificarlo, ¿no? Que si lo quieren al 99.9%, pues hacen esto y esto es al 99.9%. Ignoren esto de, ah, no, sí, aquí está, esto es al 99.9%, que si lo quieren al 90%, pues así, ¿no? Y esto es al 90%. Y ya. Oye, Oye, Polito, para, ¿me puedes repetir para que era confin? Para sacar los intervalos de confianza, mira, tú tienes aquí tus coeficientes, perdón. aquí tienes, esto, no, esto, tú tienes aquí esto, el estimador, ¿no? Y tú tienes aquí la desviación estándar y pues su estadístico, pero también quieres sacar sus intervalos de confianza, entonces tú lo que haces es correrse esta función, esta función con fint y ya le pones la regresión y lo dejas por defecto, ¿no? El 95% de confianza. Lo puedes cambiar si quieres. Si tienes problemas y dices, ah, el 95 no es significante, pero el 90 sí, pues ya lo cambias al 90 si quieres. No te lo recomiendo, pero date. Y te da, te da esto, esto significa que el estimador está entre estos dos numeritos, que significa que con un 95% de probabilidad mi beta va a estar entre estos dos numeritos, la beta de la edad va a estar entre estos dos numeritos y la beta de la educación va a estar entre estos dos numeritos con un 90% de probabilidad en este caso. Si se fijan, a medida que aumentas, el intervalo se hace más grande. Esto está, la cota inferior es más abajo, la cota superior es más arriba. ¿Por qué? Porque si tú quieres estar más seguro, pues tienes que abrir el intervalo más, ¿no? De que lo típico de las distribuciones bueno, no se abre, no quiso. O paint, creo que es mejor paint. De que tienen lo típico, tienen su distribución y pues, por ejemplo, aquí está el 60% de los datos. pero aquí está el 90% de los datos. Entonces, si se fijan, el intervalo se abre más y si el intervalo se abre más, significa que mi estimador es es más más amplio la gama de valores que puede tocar. Aquí es más pequeña que esto. Y entonces es lo mismo acá, ¿no? También de que tú tienes esto y lo importante es que en las x no esté el 0. Si aquí está el 0, por ejemplo, pues esto está bien, mi estimador es significante, pero imagínate que el 0 está por aquí, aquí adentro. Entonces, no es significante porque hay probabilidad de que esté en el 0 muy cercano a 0 y entonces dice que la beta o el estimador es no significativo. que se acepta la hipótesis nula. Nunca se dice se acepta, se dice no se rechaza. Se dice no se rechaza y se rechaza la hipótesis nula. Así es como se dice se rechaza la hipótesis nula de no significancia, significa que sí es significativa, que sí está que sí es la beta que el estimador. Si dices no se rechaza la hipótesis nula de no significancia, pues significa que no sirve el estimador. Entonces, más o menos así deberían de tener el vocabulario econométrico. Ustedes tienen el... Pues creo que por el momento es esto. El subset lo voy a omitir porque está muy amplio. Como aquí le pueden poner help subset. Bueno, vamos a verlo rapidísimo. Es solo para sacar de qué subconjuntos, ¿no? Es por si quieren hacer muestras por si dicen ah, bueno, con todos los datos tengo esto, pero a lo mejor si es una muestra tengo otros coeficientes y ya sacan aquí una muestra, ¿no? Sirve a más para periodos de tiempo, por ejemplo. Si tiene una base de datos que va desde 1960 hasta el 2022 de no sé, el PIB, por ejemplo, pues dicen bueno, quiero quitar, quiero hacerlo hasta el 2019, ¿no? Para evitar los efectos de la pandemia que empezaron en el 2020 primer trimestre. Entonces saco el subset y lo pongo desde 1960 hasta el 2019, cuarto trimestre y ya. Más o menos para eso se usa, pero es muy... No, no le veo uso práctico para este lab. Si lo usan, pues ahí me avisan porque la verdad no recuerdo muy bien. El n o mid ya se los enseñé. Lo usan al mero inicio. El cvind y el rvind es para combinar columnas o filas, por ejemplo. Por ejemplo, tengo el database, el database, bueno, vamos a ponerle cvind, mira, help cvind. Si se fijan aquí, son estas funciones. Bueno, no, si vamos a usarlas, a ver, creo que tengo una idea. Primero definimos un, creamos un objeto para no joder la base original, ¿no? La database original. Como quieran, si lo joden, siempre pueden, o si la cagan en algo, siempre pueden picarla aquí a la a la escobita y ya les quita todo, literal todo aquí, les limpia todo el environment. Entonces, es como si nunca hubieran corrido nada. bueno, ahora sí, le pongo test, por ejemplo, y ya tengo el test, ¿no? Que es mi propia cosa, es aquí, mi propia, el propio objeto que vamos a usar como prueba. al test, si le pongo dim test, ahí, dim test, si se fijan, tiene los mismos, ¿no? Las mismas dimensiones, 10,218 filas, observaciones y siete columnas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, le puedo hacer un cvind al test con con datos, es que voy a crear los datos, por ejemplo, de primero vamos a llamar aquí algo esto, vamos a llamarle datos temporales, datos temporales, ¿no? Y entonces, esto lo pongo del 1 al 200, no, perdón, 10,218 y ya. Solo es un vector literal que va desde el 1 hasta el 10,218. Entonces, aquí le pongo datos temp y se supone que me los agrega, ¿no? Y si se fijan, espérenme, quiero ver si jaló, es 2, sí, 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 jaló. Si se fijan, me agregó una nueva columna, ¿no? Es el test y la columna que yo le agregué. Y esta columna que yo le agregué, pues ya, ya está aquí, datos temp. Y ya. Esto es solo para agregar una nueva columna. El rbind test lo he puesto, ¿no? Para agregar una nueva fila. Es rbind, el original que tenemos test y por ejemplo, y 7 datos, ¿no? Del 1 al 7 porque son 7 variables originales. Bueno, ahora son 8. Creo que es del 1 al 7. Ah, sí, del 1 al 7. Y ya agregamos una última observación. Pero, pues bueno, sí. Hay mejores maneras, estas no son las mejores, estas con funciones. Hay otra manera con métodos, que es como ustedes ponen, ay, a ver si recuerdo, ponen test, por ejemplo. Ponen esto, corchetes, coma, y luego le ponen el nombre que quieran, por ejemplo, hola. Así se va a llamar la nueva variable. Y los datos, y ya le ponen los datos directamente, ¿no? 1 a 10.218. Si le ponen de otra cantidad, no va a jalar, ¿por qué? Por la cantidad de datos. ¿Ven? Aquí me equivoqué en el número y como son dimensiones diferentes, no jala. Entonces, ahora sí debería jalar. Y ya, aquí me lo corre. Pero, ¿cómo sabemos que lo agregó? Pues nos vamos al test y aquí está hola y de luna hasta el 10.218. Entonces, esta es una mejor manera de agregar los datos, mucho mejor. Porque aquí tienen que crear primero la variable. Si quieren que tenga nombre, no la pueden agregar directamente y no va a tener nombre. Y luego tienen que hacer el merge y luego tienen que crear un tercer objeto o redefinir el segundo objeto que creamos. O sea, aquí podemos simplemente poner test nada más y definimos el objeto. y aquí es más simple puedes hacer todo en un solo comando. Entonces, les recomiendo que usen esto. También que si quieren agregar una nueva una nueva fila, nuevos datos, por ejemplo, pues lo he puesto, ¿no? Simplemente le ponen creo que era así. y había una manera de irse al último dato. ¿Era así? Ya voy. Hay una manera, si la recuerdo, no. No, no recuerdo cómo te iba a hacer el último dato, pero bueno, si lo recuerdo sí los digo después. Pero bueno, igual, y le ponen los datos del 1 al 7, ¿no? Y así agregas una nueva fila. Les recomiendo que usen esta manera. Pueden usar cualquier de las dos, es lo mismo, pero pues es más práctica esta. ¿Hay más maneras? Sí. En Vanilla ya no. Hay más maneras con paquetes. Bueno, creo que a lo mejor hay otra manera que sí te permita R por defecto, pero pues X. No, no sé. Yo seguro tengo entendido que no, pero bueno. No, sí, debe de haber. Sí, debe de haber. Todo lo que piensen ya existe. El BIF. Ok, si vieron su clase de multicolinealidad, pues el Various Inflation Factor es para ver para ver la varianza de mis coeficientes, ¿no? De que si el BIF era mayor al 10 o a 5, no recuerdo cuál era el nivel crítico, creo que era 10, pero no me hagan caso. Y creo que era 10, pero bueno. pues hay una alta varianza en tu estimador, ¿no? Y eso te arruina las pruebas de hipótesis y puede que te dé no significante cuando sí lo sé y todo por la multicolinealidad cercana alta, multicolinealidad cercana fuerte, pero bueno, de eso se encarga Luna. Creo que era REG. Ah, sí. Entonces, si se fijan, ustedes ponen BIF, ponen su regresión y aquí está la varianza de sus coeficientes, perdón, el BIF de sus coeficientes, no la varianza del BIF. Y si se fijan, es muy cercano a uno, no tienen problemas de multicolinealidad en esta regresión que corrimos, ¿no? Y pues sí, entonces, al menos en esta regresión pequeñita que corrimos, no hay problemas de multicolinealidad. El install es para las librerías que les comentaba, ponen install packages y luego, ahora sí, les voy a poner la librería. Esta la ponen al mero inicio. La ponen aquí. Yo la hago así, install.packages. Bueno, el install packages lo corro en la consola. ggplot y se los recomiendo que lo usen. Nomás que está muy extenso para que se los enseñe en un lab. Muy, muy extenso. Vamos a usar dos. Si no me equivoco, es... Ah, pueden instalar varios paquetes al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí abren un vector y le ponen los nombres, ¿no? Le ponen... Vamos a usar uno llamado modest y vamos a usar coma, otro llamado fmsb. No sé cómo se pone si fmsb. Y luego le ponen coma, dependencies, igual a true para que les instalen los paquetes que neces... los paquetes que estos paquetes necesitan, ¿no? Y ya se instalaron. Entonces, los abrimos. Aquí ponemos library. Esto también, al inicio siempre les recomiendo que hagan esto. Que hagan el set, o sea, fijen el working directory, descarguen sus paquetes y luego aquí le pongan las librerías, los invoquen, los activen. Library fmsb. Ah, pueden hacer notas en su código, así de... y ya es una nota, esto no se corre. Entonces, ya activamos los paquetes. Si se fijan aquí en package, pueden buscarlos, ¿no? fmsb y son funciones de estadísticas y luego pueden poner el modes y también son estimaciones. Le pican y saben toda su paquetería, ¿no? Entonces, aquí pueden verlo. También ggplot y toda su paquetería, pero bueno. Algo importante. Los labs son en equipos. Hay algo que... pues les puedo comentar, ¿no? Para ayudar, porque pueden hacer así de que el archivo y uno transmite y ahí lo hacen en equipo, pero puede no ser muy práctico. ¿Qué pueden usar? Es una herramienta llamada Google Collab. Ustedes abren su navegador y ustedes buscan aquí Google Collab y por ejemplo se meten a Google Collab y esto es Google Collab, ¿no? Básicamente es como una IDE, un Integrated Development Environment como RStudio o como Jupyter en la que pueden trabajar y pueden compartirse código y pueden editarlos todos al tiempo real. Todos pueden meterse ese archivo y todos pueden editar el tiempo real. ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, le dan archivo le dan a nuevo y ya aquí se los pone por defecto está en Python para cambiarlo creo que herramientas no, entornos de entornos de ejecución cambiar tipo de entorno y aquí no les aparece si es cierto es un error. ¿Cómo sabrán? No sé por qué Google no ha resuelto este problema pero este problema está desde hace un buen como desde hace un año o dos años lleva un buen este problema pero bueno ¿Cómo le hacen para abrir Google Collab específicamente para R? Pues se mete en esta página se pone en collab punto to slash R y ya si se fijan se les abre directamente una notebook y es para R ¿no? ¿Cómo saben? Pues le pican aquí en change run type y aquí está R por defecto entonces aquí es código aquí es texto aquí es bla 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 pueden poner usar todo lo que puede permitirles Macdon como latex pueden poner R por ejemplo cuadrada y y pues ya ¿no? ¿por qué me lo puse como texto ¿no? ah bueno aquí se muestra el output aquí a la derecha sí y ya eh sí eh pueden usarlo el único problema es esto que se los genera en punto punto el formato de Python notebooks de Python pero no hay problema pues si me suben este y el HTML todo bien aunque me tendrían que pasar el código al script no tendrían que hacer este script y luego ya así lo hacen acá esto aquí escriben todo lo que quieran le pueden poner y aquí le pueden poner sus variables ¿no? ¿cómo sabemos que si es efectivamente R pues pones esto y si se fija si se crea el objeto entonces si es R porque en Python no puedes poner esto esta sintaxis no es válida entonces ya aquí está ¿cómo se meten? ah bueno aquí le cambian el nombre como ¿verdad? y ¿cómo lo comparten con su equipo? pues aquí le pican a share y hay dos maneras le pueden picar a añadir gente y ya los invitan a sus correos o lo pueden poner a alguien aquí en acceso general cualquiera con el link y luego le ponen para editor para que lo puedan editar y luego ya copian el link y se los pasa ¿no? mira si quieren pues pueden pueden entrar y comprobar que funciona ¿no? si lo editan pues yo aquí puedo ver los cambios en tiempo real entonces les recomiendo que usen esto sí porque es muy práctico es muy útil y aparte pues les digo pueden ver los cambios en tiempo real entonces sí es de que lo mejorcito le pican se meten y cambian y ya eso eso es lo que les tengo que comentar de Google Collapse solo para que sepan que ahí está la opción no lo tienen que usar lo pueden y pues sí ahí pueden encontrar más opciones ustedes esto es básicamente Jupyter Notebook si se acuerdan de Jupyter Notebook y pues sí lo cierro ahora R Markdown ok entonces nos vamos aquí a esto le picamos a R Markdown y le ponemos el título Laboratorio 1 José y Político de Gonzales HTML ok aquí usualmente yo ay espérenme pérdeme 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 Y usualmente yo hago esto de que le pongo, con tab le pican varios tabulados y ya se lo ponen aquí. Le ponen output, bajan el html document, le pican un tab, le ponen dos puntos, vuelven a picarle a enter, le pican, ya se los aparece aquí tabulados. Le ponen data frame, print y le ponen page. ¿Qué significa esto? Es solo la configuración, no, que las tablas se las dé en forma de markdown, o sea, que al momento de tener tablas, por ejemplo, se vean así. Bueno, no puedo ponerlo aquí, pero les da un formato bonito. Esto lo dejan así, es para configurar el nit. Este es el ejemplo, pueden borrar todo lo demás. Lo pueden leer, ¿no? Pero borran todo lo demás. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? Básicamente todo lo que está en blanco es texto, todo, 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 todo. Y se puede configurar, porque esto es latex, smartdown, html. Entonces, le pueden poner esto para que se vea grande, le pueden poner doble, le pueden poner uno solo. Pueden hacer lo que les enseñé la vez pasada de los signos y que le ponen algo como... Como es backslash, beta, guión bajo, i. Pueden poner, por ejemplo, esto es color rojo y lo pueden poner como... Creo que era así. Ay, no recuerdo la sintaxis, hace mucho que no trabajo esto. Era span, font... No. Span style, dos puntos... No recuerdo si era dos puntos o igual. Creo que era igual. Span style, dos puntos... Comillas. Span size, 1.5e, semicolon, color, red. Creo que era así. Y para acabarlo, pues nada más le ponen lo mismo. Slash, o era backslash, creo que era slash, no, creo que era backslash. Span. Vamos a ver si jaló. Lo corremos, le pican al init, lo guardan. Aquí como el mismo nombre que el laboratorio. Y ahora sí, le pican al init y se corre, ¿no? Miren, no jaló. Entonces era slash normal. Lo vuelven a correr. Y si ven, si se fijan, solo eso está en rojo. Lo de la beta no jaló porque lo puse mayúsculas. Esto se le llama látex. Ya les había pasado ahí todo lo que pueden hacer. Y si se fijan, aquí está, ¿no? De que laboratorio 1, José Hipólito, la fecha. Esto no sé por qué se ve así. Esto es color rojo. Hasta, pues sí, sí. Creo que es porque está al revés. Creo, si no, no sé cuál sea la razón. Ah, sí, no, 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 no sé por qué. Bueno, aquí es. Detalles, detalles. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le hacen para escribir código? Pues pueden hacerlo mano, ¿no? Es esta configuración de que le ponen 3. Le ponen llaves, R o Python. Y le vuelven a poner 3. Ahí. Y ya, ahora sí. Aquí escriben lo que quieran, ¿no? De que aquí set working directory, todo lo que hicieron ahorita. Y bla, bla, bla. El set working directory. Vamos a hacerlo, a ver. Porque son archivos diferentes. O sea, todo lo que hagan aquí, no se guarda acá. Aquí son archivos diferentes. Ah, bueno, sí. No, es lo que vaya. Ah, ya, ya, ya. Y ya, ya se guardó. Otra manera más fácil de hacerlo. Control, Alt, Y. Y ya generan varios, ¿no? Uno. Y así. Y ya aquí pueden hacer su código. Se les llama, a esto se les llama chunks. O brackets. Otra manera es aquí a mano, ¿no? De que aquí le pican. Y pues ya lo hacen en el idioma que velo. En el lenguaje que lo vayan a hacer. Que en este caso todo va a ser en R. Aquí mueven, se mueven entre brackets. Para eliminar un chunk, pues nada más lo eliminan y ya. Con esto lo pueden ocultar. Clic derecho y lo pueden eliminar todo, ¿no? Pueden correr un chunk en específico. O pueden correr todos. El need corre todos. Esto corre un chunk en específico. Pueden ponerle de que configurarlo. Por ejemplo, le pican a la tuerquita. Lo pueden hacer con código. Yo les recomiendo que lo haga con código. Pero en lo que se acostumbran. En lo que saben. Bueno, aquí le nombran el chunk. No es tan útil. No lo nombren. No es necesario. Y aquí le pueden poner el output, ¿no? Que aquí te muestre nada más el output. O sea, nada más el resultado. No el código. Aquí también por defecto que te muestre el código y el output. Aquí que no haga nada. O sea, que no te muestre nada. Pero te corre el código. Y aquí que no haga nada. Y no corre el código. Pero ahí esté de fondo. Por si algún día activas el chunk. Y aquí está eval, fails. Por ejemplo, aquí. El primero es con echo. Y aquí también es de que. El echo, el true, el false, el include. Y el eval. Entonces son esos, ¿no? Echo, eval, include. Aprendan cuál es cuál. Y pues ya úsenlos. No es necesario que le piquen la tuerquita. Los pueden escribir y ya. Mucho más rápido y fácil. Y ya. Esto es Markdown. Si se fijan. Es mucho más personalizable que. Que lo que viene siendo. Bueno, son casi iguales. Es que hay diferencias. Pero esas ya son muy, muy profundas. Y las hayan. Al principio son igual. Pueden hacer exactamente lo mismo. La única diferencia. Y que se va a notar cuál es cuál. Es que al momento de correr esto. Ay. Ya me di un error. Ah, ya. Esto está centrado. O sea, si me lo hacen en Markdown, aparte de que termine en .markdown, el HTML, pues es un HTML, ese no se puede diferenciar. Esto está centrado. Si lo hacen en Jupyter Notebook. Si lo hacen en Google Colab. Si lo hacen en Visual Studio Code. Va a estar hacia la izquierda. Entonces, pues sí, esa es la única diferencia. Y la verdad, se ve mejor centrado. Pero eso ya depende de cada quien. Y también que los brackets aquí son infinitos. Aquí, si se fijan, tiene este espacio cerrado. Cuando lo usan en Jupyter Notebook y así, pues son desde el inicio hasta el final. Entonces, eso también se ve feíto. Pero pues ya, son las únicas diferencias de ahí en más. A priori, sí, lo básico que van a hacer. Pueden hacer exactamente lo mismo. Y si lo quieren descargar. Ya se descarga, si se fijan. Se hace automáticamente cada vez que le pican al need. Ustedes se van acá. Y está automáticamente aquí el archivo. Y ya, este es el HTML. Esto ya es en una página. Que es como, los voy a revisar primero, ¿no? Los voy a revisar las tres cosas. Principalmente, los voy a revisar el HTML y el Markdown. Pero pues también el codiguillo ahí. Y ya es todo. Ya con esto, ya les di todas las herramientas para que hagan su Lab 1. Vamos a verlo rapidísimo. Quedan 12 minutos. No queda mucho tiempo. Es, transforme las variables cualitativas, enter y marital status en cuantitativas. ¿Qué significa transformar de cualitativas a cuantitativas? ¿Ustedes se van aquí? ¿La guardan? Esperen, deja cierro esto. Si ustedes se van a reg... Mira, vamos a borrar todo y vamos a correr todo desde cero. Aquí está. Si ustedes se van a reg... No, perdón. A 10. Ustedes tienen género, hombre y mujer. Y ustedes tienen marital status, casados, soltero. Pues son literalmente strings. Son palabras. Es una cadena de valores. Entonces, lo que van a hacer es cambiarlos a unos y ceros, ¿no? A variables dicotómicas. Entonces, o dummies, como lo deberían de conocer. Entonces, pues ya lo cambian, ¿no? De que ponen, por ejemplo... Uy, déjalo, saco. Ah, sí. ¿Cómo hacerlo? Vámonos a prueba test. ¿Por qué tenemos test? Creo que es exactamente lo mismo. Yo lo haría así. Siempre que vayan a hacer algún cambio al data frame, primero háganlo en un test. Y luego, ya ahora sí. Si funciona bien, lo hacen en su data frame, ¿no? O sea, sí. Nomás para prevenir un poquito. No es necesario. Ok. Entonces, le ponen... Bueno, creo que sí se apreció bien. Entonces, tenemos test. Tenemos de que... De que vamos a hacerla así. Test. Signo de interrogación. No, perdón. Signo de pesos. Dólar. No sé cómo lo quieran ver. Y le ponen género, ¿no? Gender. Así llamamos a la variable, como siempre lo hemos hecho. Y la hacemos así. If else, la condición, ¿no? De que si... Y, por ejemplo... Si, aquí está género. Y luego, es igual. Para decir que es igual en un condicional, al igual que en Python. No pueden dejarlo como un solo igual. Tienen que poner como doble igual. Y le ponen es igual a... Y luego ya lo escriben exactamente como está. Ma... Riad. Pues que sea uno, ¿no? Y todo lo demás que sea cero. Hay varias maneras de hacer esto. Yo creo que esta es la más rápida. O la más fácil. Es la que... No sé. Es la primera que se me ocurrió. Entonces, yo diría que es la más rápida. ¿Hay varias maneras de hacerlo? Sí. Muchas. De hecho, por ejemplo, también pueden cambiarlo aquí. Pues no necesariamente tiene que ser género, ¿no? Tiene que ser... Puede ser test y luego coma. Y luego, no sé. ¿Qué número es? Cinco. Y pues lo mismo, ¿no? Y ya le ponen esto y lo mismo. Ojo. Esto... Hay varias maneras de hacerlo, pero esta, específicamente esta que estoy usando... Miren, la corremos. Y se cambió, ¿sí ven? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que todos los que decía casado eran unos y los que no son ceros. Bueno, limitaciones. Esto solo funciona si son... Si es específicamente una dicotómica, si es una dumi. O sea, si es uno, si es un valor u otro. Si es hombre o mujer. Si es hombre o mujer o árbol, pues no jala, ¿no? Porque no hay un uno, cero y dos. Es solo uno y cero. Entonces, limitaciones, ahí está. También, hay otra manera para hacerlo de tres, ¿no? Pero aquí, ahorita que es de dos, yo creo que esto es lo más fácil. Háganlo así. Si se les ocurre otra, adelante. Limitaciones. Ah, bueno. Aquí está lo primero. Pues, para que no se les olvide. O para que yo lo vea rápidamente. Ustedes me tienen que indicar que... Que... Que casado es igual a uno y que... Soltero es igual a... A cero, ¿no? Y ya. Solo para... Para que no se les olvide. Para que yo vea. La otra limitación, aparte del número de categorías, es que lo hace específicamente... En este caso, lo hace todo sobre la misma columna. Por eso le digo que lo hagan en una de prueba. Porque aquí, te lo cambió directamente todo en la columna género. Lo ideal... Digo, lo ideal... A lo mejor, ¿no? Se les satura la laptop o algo así, no sé. Es que hagan otra columna, ¿no? Que, por ejemplo, si esta se llamaba género, que hagan otra que se llama... Lo hubieran hecho así. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la de status. Que digan test. Ay, creo que la cagué. Porque hice la de género con la de género con casado. Bueno, X. Les digo escobita. Y aquí no pasó nada. Ven, por eso les digo que hagan el texto. O sea, hasta la cagué en el propio texto. Los errores pasan, es humanos. Ok, vamos a ponerle aquí status. Aquí, ¿por qué no me lo ha cambiado? Porque creo que lo tengo que volver a abrir. Digo, correr, no lo corré. Perdón, correr, correr, correr. Aquí está. Ahora sí. Esta ya me lo cambié para status, ¿no? Y si se fijan, ya aquí está unos y ceros, como estaban antes. Lo que yo les recomiendo y que lo ideal es que hagan otra. Que le pongan, por ejemplo, test. Y luego aquí. Y le pongan... Género. Y luego status igual a test. Género. Y si se fijan, les crea exactamente una nueva columna al final. Con... Que es exactamente los mismos datos. Y ahora sí, la que van a modificar es la de género, ¿no? Y aplican... Aplican exactamente esto que pusimos acá. Bueno, no es exactamente lo mismo. Ay, perdón. Agarra de mal. Aquí agarran qué género. Y ya le ponen de qué... Male. Hombre 1. Mujer 0. Y se los cambia. La de género se queda igual. Y la de género nueva... Ah, chis, no me los cambió. Ah, caray. Ah, caray. No me los cambia. No encuentro... Ah, aquí. Hazel o datos has. Ah, es que era test. Ya, ya, ya. Mala mía. Sí, sí, sí. Esto no existe en Transframe. Perdón. Ahora sí, se supone que se los cambia. Como quiera, aquí en el de arribita no afecta, ¿no? Porque esta es la condición. Aquí no te cambia nada. Esta es solo la condición. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, texto, dief, hace lo mismo. Pero háganlo con dief. Ahora sí, ya me lo cambio. Y si se fijan, ya lo que era hombre es 1 y lo que es mujer es 0. Y ya quedó. Y, pues, se mantiene original, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan así. Y ya... Ya aquí las estadísticas descriptivas. Ya se las enseñé. Todo el modelo. Aquí, los modelos. Por ejemplo, este. Quiero que me lo escriban chido en Markdown, ¿no? De que le pongan a logaritmo natural de... Logaritmo natural y luego igual a beta 0. Y que se va como una beta, ¿no? Que eso lo investiguen. Que lo hagan. Explica todos los resultados de todo. Las pruebas test. Que el modelo esté bien especificado. Las estimaciones. El problema de multicolinealidad. El problema de multicolinealidad. ¿Cómo lo detectan? Si recuerdan su teoría. Hay dos maneras de detectar la multicolinealidad. Pues primero, si es la multicolinealidad perfecta, la detectan porque no les deja, para empezar, no les deja obtener estimadores. Es imposible que saquen sus estimadores. Que obtengan estimadores si es multicolinealidad perfecta. Aunque en R no. ¿Por qué? Porque si tienen una variable que les causa multicolinealidad perfecta en R, o en Stata, o en Python, automáticamente le elimina una de las dos. Entonces, pues jamás tendrían ese problema de multicolinealidad perfecta en Python y en R y en Stata, ¿no? Porque, pues se los elimina, literalmente les elimina una de las dos variables. Entonces, esa y la multicolinealidad cercana, pues se detecta con las matrices que teníamos aquí de varianza a covarianza entre las variables regresoras. Aquí haces tus matrices de varianza a covarianza, tus matrices de correlación, y el BIF. Y esas son las tres maneras de detectarlo, ¿no? Con la matriz de varianza a covarianza, la matriz de correlaciones, y el BIF. Y con eso tú dices, ah, pues sí, el problema de multicolinealidad está presente y está muy fuerte. Siempre va a haber multicolinealidad. Si se fijan, de hecho aquí que hicimos el BIF, había multicolinealidad. Pero es muy pequeño, ¿no? O sea, lo mínimo que pueden obtener es uno en cada cosa. Y eso significa que no hay multicolinealidad. Pero siempre, 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 de hecho, por cómo está definida las cosas, es imposible que no tengan multicolinealidad. Van a tener, aunque sea bien poquitito, en este caso es bien poquito. Y no tienen nada de malo, ¿no? El problema es cuando este número, creo que el umbral era 10. Cuando es mayor a 10, ya se le considera multicolinealidad cercana fuerte. Y ya tienen que hacer cosillas, ¿no? Pero, por el momento, esto es solo para detectarlo. ¿Qué me explican? El concepto del BIF, el cómo se estima, si esto es un problema de estos datos, y tus resultados de R. Y ya es todo, la verdad, es todo. La app estuvo curiosón. Si se fijan, con lo que acabamos de hacer, ustedes no se deberían tratar de nada. Como quiera, este script... Ah, no, pues no, ya es todo. Ya sería todo. No sé cuántos se quedaron, la verdad. Vamos a ver cuántos hay aquí. Y sí, aquí terminaría la app. Eso sería todo. ¿Alguna duda o algo? Antes de irnos. Ya son las 5, ya es momento de irnos. Ya, bonito fin de semana. Bendito fin de semana. Pues bueno, ya supondré que no hay dudas. Sería todo por mi parte. A sus laboratorios... El laboratorio SEO les doy las respuestas la siguiente semana. El laboratorio este uno también les doy las respuestas la siguiente semana. Y pues ya, sería todo por mi parte. Bonito fin de semana. Cuídense. Chao. Gracias, Polito. Adiós. Bye, bye. Chao. 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 Chao.